Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Amés de CineDigital.tv y estamos en el stand de Aputure y nos van a platicar acerca de la nueva lámpara MX. Muchos de ustedes se acordarán, hicimos el review de esta, así que Ted nos va a platicar un poco. ¿Cómo estás? Estoy haciendo muy bien. Entonces, hablamos con nosotros sobre la nueva M9. Entonces, estos son los nuevos MX. Ahora, los MX, son ambos en la misma luz, por ejemplo, solo tenemos dos de ellos en el display. La MX es tres veces más potente que la M9. Ok, lo primero que tiene que decirnos es que esta es tres veces más potente que la M9, la versión anterior. En addition a eso, también tenemos una función de boost. Si pongo la función de boost aquí, eso va a hacer mi MX cuatro veces más potente que la M9. Ok, tiene una función de boost que hace que aunque este sea tres veces más potente, en el momento en el que presionamos el botón, se vuelve cuatro veces más potente. ¿Cuánto tiempo? El botón de boost solo va a funcionar por 60 segundos, pero si estás en un pinch y necesitas esa luz para ser súper, súper brillante, esto tiene la capacidad de hacerlo. Ok. Ese sistema de boost funciona por 60 segundos. Obviamente es restrictivo, sin embargo, para muchas cosas nos ayuda el tener ese nivel de potencia. En addition a ser capaz de boost, también puedo ir a CCTV. Esta es una versión bicolor, en la que la M9 solo fue la luz de la luz. También es bicolor. Nosotros podemos modificar el color y modificarlo. ¿En qué rango? Esto va a ser expandido por color. Esto es de 2,800 hasta hasta 6,500. Desde 2,800 hasta 6,500 Kelvin lo que podemos modificar. So you can see, if I turn this off, I can change through my different color temperatures. Super, super easy. And all I have to do if I want to dim it is change the dim. And now these same two buttons will change my intensity. Ok. El mismo, los mismos botones que tenemos aquí arriba, podemos utilizarlos para modificar tanto la temperatura del color, como dimear, subir o bajar la intensidad de la luz. On the front here I've got magnetic diffusion. This is 128 SMD LED bulbs. This has a 120 degree beam angle, but of course it's still super, super bright. Tiene 120 LEDs, utiliza el sistema de difusión magnética y sigue siendo super, super brillante. And how about battery life? Battery life. So on maximum power, you'll get about 40 minutes. On minimum power, you'll get about 4 to 5 hours. Ok. En potencia máxima, 40 minutes, más o menos, la batería está integrada en esta lámpara. Y en la potencia mínima, más o menos entre 4 y 5 horas. When it's going to be, it is when it's available, right? These are shipping as of like 2, 3 days ago. They just started shipping. They're priced at about 149. So still very, very affordable. We're doing the best, obviously, at Aputure. It's about making it as affordable as we can. Well, thanks a lot, man. And we're going to wait to try one of these. Thank you so much. Appreciate it. Yo! Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.